Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Bien, una digna representante de la mujer dominicana, una digna profesional dominicana, un nombre que resuena en la garganta del arte latinoamericano. ¿Cómo? Aquí está, Marta González. Pero bien, wow, por señor, una bienvenida. Hola. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida al Mañanero. ¿A ti te gusta? ¿Cómo? No, que a ti te gusta el clima. Claro, claro. Imagínate nada como estar de regreso en mi país, el clima calientico. ¿Y qué? ¿Tú? Tú no puedes preguntarle a Marta que si yo le gusto. Pero la respuesta la sabemos. Ella no llega tanto. ¿A ti no te ha mezclado como con nadie? ¿Cómo así? Eso bien. O sea, no se está ligada. Exacto. Sentimentalmente. Bueno, yo trato de mantener mi vida privada como que lo más privado posible. Digo, o sea, hace muchos años. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te protejo. Yo soy una mujer tranquila. Yo espero. No, señores. Yo trato como que... Y malo que sale el muchacho. ¿Y cuál será? Yo estoy loca por saber. ¿Se han salido tomados? Cuenta, cuenta. Yo de verdad que trato de... O sea, uno pone sus cositas porque a la gente le gusta que tú pongas que haces esto, haces lo otro. Pero sí tienes tu pareja. Tengo novio. Tienes novio. ¿Pero novio de mecedora o novio completo? ¿Cómo va a ser novio de mecedora? ¿Cómo va a ser la mujer que viaja? ¿Qué es eso? ¿No va a ser de mecedora o novio de vivir juntos? Lo que me enseñó mi abuelo. Bueno, lo que pasa es que yo no resido en el país y mi novio está aquí en República Dominicana. Ah, pero usted no tiene nada. Ah, tú le estás haciendo los papeles. No, imposible, imposible. O sea, pero tú vienes, llegas a su casa a las 8 y te va a la 10. Ella tiene un tente ahí, ¿eh? Un tente ahí, un tente ahí. Un peor es nada. Un peor es nada. No, 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 realmente él va a me visita a Miami y yo vengo y lo visito cuando va. Ah, pero tuve la oportunidad también, tuve la oportunidad que el año pasado estuve trabajando aquí mucho tiempo, entonces realmente cayó como niña. Cayó como niña al dedo. Pero entonces es un novio. Miami a dos horas que está. Sí, pero que es un novio, ¿cómo la puede ir a visitar? ¿Y dónde se queda? En mi casa. ¿Cómo? Pero no te toca. Bueno, ¿qué te digo? Ya tengo 28 años, yo creo que no se note otra cosa. No, no, pero... ¿Tienes 28? ¿Tienes 28? ¿Tienes una anilla? Claro. ¿Te ha ido bien? Tú duermes tus 8 horas porque mira, mira, mira. Ya lo sabes. No, pero te tiene mucho sangre también. ¿Por qué? ¿Cómo te hice ese rostro aquí en Twitter? Yo creo que a ti. Lo especificamos. Yo creo que a ti. Un rostro pincelado. Pero es para sus 70 también. Sí, claro. ¿Ve? Ahí vos. Marta, ¿qué tal es la experiencia ya de luego de adquirir experiencia? Bueno, valga la redundancia en otros lados. Venir a aplicar esos conocimientos aquí a tu país. Chulísimo. La verdad que perdí, no voy a decir perdí porque gané mucho tiempo fuera, pero tardé en regresarme a República Dominicana con lo avanzada que está la industria del cine y que realmente estamos súper posicionados. La gente me decía, tiene que regresar, pero yo estaba, tú sabes, haciendo mis cosas afuera y nada, Caribea me invitó y Sumaya, después de 10 años de no hacer nada en el país, regresar con Flow Calle fue chulísimo. Sí, claro. Una experiencia totalmente distinta a lo vivido. Tu personaje me encantó, sufrí mucho. Mucho. Ella sufrió mucho. Es verdad. Y es como las novelas, ella peleaba con tu personaje. Mira esa desgracia, no la agarra. No, 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 no. Te dije que perdí mala palabra. Sí, sí. Bueno, entonces se logró el cometido, la idea de que la gente odie a Mabel porque realmente Sí, te odiamos. Ay, la Mabel, la Mabel, sí. Digo, odiamos a Mabel, a ti no. Exacto, yo soy Marta. Claro. Yo soy Marta, yo soy Mabel. Y una madre se dedica ahí, no, no, y el nombre me decía, tú vas a ver la película o tú vas a seguir a mi lado. Yo la sufrí. Como yo siempre he seguido lado seguimiento a tu carrera, te veo, no, te veo, la he visto en alguna. Así te gusta, Marta. Señor, señora. Tú no la ves, porque te ha faltado. Tienes que manejarte. Señora, aquí hay dos personas. Está muy evidente. Aquí hay dos personas que respetar. Tú tienes que manejarte. ¿Cuál es? Aquí hay dos personas que respetar. ¿Cuál es? La mía y el de ella. Está bien. Ya, señor. Pero que cuando a ti eres muy evidente cuando te gusta, nadie sigue, sigue, sigue. Súperalo. Te he visto en escenas muy candentes con Miguel Céspedes en Lío de Familia. ¡No, hombre! Sí, en Lío de Familia. Y es la mujer de Miguel Céspedes. Sí, pero ¿cuáles son las ideas? Candentes. Discuten a cada rato. Ah. Es una pelea de la carrera. Sí. Entonces, ¿qué tal la experiencia, Lío de Familia y todo eso? Te pagaron. Claro. Te deben. Muy bien. ¿Qué? Cobraste fiscal. ¿Qué hiciste ahí? Estás en la dejecina. Claro. Claro que estoy en la dejecina. Mira, Lío de Familia es la primera comedia dominicana realizada, producida exclusivamente para streaming. Sí, sí. Entonces, imagínate. O sea, vivir eso con un grupo de actores que yo desde niña, no estoy diciendo que son viejos, pero desde niña los admiro. Igual que Manolo. O sea, Irving, Kenny. Bueno, yo vengo de Bonas. Entonces, yo veía mi televisión, veía a ti, veía a todo el mundo y era para mí como que, bueno, algún día poder lograr algunas cosas. Mira, ese es mi perrito. Ahí viene con Fifi. Ese es Sofía. Ay, ya. Entonces. ¿A quién le gustan las perritas? Sí, pero ya se ha quieto. Señores. Gasto mucho tiempo. Luego de hacer Flow Calle, que me invitaran a hacer este proyecto. Tú tígeres no querían venir, tú tígeres. Porque no son fáciles aquí, señor. Tú tígeres terrible. Marta, mira, te aconsejo que no vuelvas a este proyecto. No, no, no. Espérate, Marta. Sí, tiene que volver. Vamos a hablar de Flow Calle. No te vas a servir para nada. Espérate, vamos a hablar de Flow Calle y de su personaje, Mabel. Mabel es tremenda. Mabel es una mujer muy negativa. Es una realidad que se vive, no solamente en los barrios, señores. En todas las clases sociales. Todas conocemos a una Mabel. Siempre hay una Mabel. Si no es una vecina, señores, si no es una vecina, es una prima. Si no es una prima, es una amiga de la prima o es la... Pa' hoy. Siempre hay una tía, siempre hay una Mabel. Una persona tóxica, negativa. Una persona que quiere el camino fácil, que sabe que va a resolver pronto. Pero no va a llegar a ningún lado. Totalmente. Pero, ¿cómo termina el personaje y cómo termina la película? No, no, no. Tú la viste anoche. No la pregunta. No, no. Sí, pero para el público. Tiene que ir al cine. Mira a Mabel ahí. Ahí está Mabel. Mira Mabel. Está chula, Mabel. Mira, a propósito de que tú puedes dar nuestras respuestas a esta pregunta porque conoces la industria del cine aquí y allá, la televisión aquí y allá, las radios aquí y allá. A ver. ¿Cómo es posible que hayamos avanzado tanto en cine comparado con otros países, más no así en televisión? Bueno, esa pregunta es que haces a los productores, a los dueños de los canales. Tú eres el programa. No, no, no. Pa' no dañarla, eh. ¿Te la puedo dañar? No, de verdad, considero que esa pregunta no soy la persona indicada porque no estoy en el país para responderte, pero hay que hacérsela a los dueños de los canales, a los directores, que es lo que está pasando, porque tienes toda la razón. El cine está en un avance y la televisión, me imagino que si hay programas buenos, hay programas no tan buenos, hay otros muy malos, como pasa en todos los lugares, pero está jodona, sí la cosa. Marta. Muy, muy desafortunada, disculpenme, desafortunada la pregunta. Al contrario, al contrario. ¿Me vas a salir de abajo de la guagua? Sí. Sí, estuvimos a Chalima aquí y estuvimos hablando de la experiencia de, obviamente, un cast demasiado, demasiado nutrido de artistas y gente que ya está establecida en diferentes renglones. En el caso tuyo, tú eres actriz, pero ahí vimos personas que estaban establecidas en el marco de la comunicación y todo lo demás. En el caso de las chicas, tú estuviste con Caroline, ¿cómo fue esa dinámica entre ustedes? Con Heidi. ¿Hubo algún chisme? ¿Fue complicado? ¿Tú siendo la que eras actriz? No, al contrario. ¿Tú sabes qué pasa? Las otras no eran actrices. Las demás eran las que... ¡Machacabar! ¡No, Larimar! ¡Oye! ¡No, Larimar! ¡No! ¡Mujeres unidas! ¡Mujeres unidas! ¡No, Larimar! ¡Tú no puedes tirar las otras cosas! ¡Ah, pero usted Heidi, ¿cómo no es actriz? ¿Ella la es tuyo? ¿Farina no es actriz? No, Larimar, Larimar, pide la excusa a tus actrices. ¡Larisa no es actriz! ¡No, Larimar! ¡No, Larimar! ¡Pide la excusa a la compañera! ¡Adii! ¡Adii y Boli! ¡Oyeme! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué trabajo aquí? Sororidad, pide la excusa. ¡Sororidad! Vuelvo y repito. En el caso de tú ser la que eres actriz, ¡Exacto! ¡Ahora meola! ¡Ahora sí! ¡Ahora le tiran lodo a las otras! ¡Wow! Bueno, voy a dejar a las mujeres, las otras saben, me conocen, saben que no estoy diciendo eso. Cuando a ti te toque actuar, te van a dar tu piña. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Como tú no eres actriz, van a decir, van a decir, ella no yo. Pero saquen este corte. Hay un punto de comparación entre Marta y una servidora, porque ella tiene años. ¡Apóyense! ¡Apóyense, hermano! ¡Apóyense, hermano! ¡No, no, no, no! ¡Que, by the way, excelente todas! Lo hicieron excelente. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No, de verdad! Mira, te voy a responder. Después que las demoraste. Dije que todas eran renomadas. ¡Vamos aquí, vamos aquí! Te voy a responder. Mira, fue una sinergia muy chula. Uno que viene de fuera, uno escucha de nombres, y uno, como ser humano, porque no lo digo por mí, por todos nosotros, la gente dice, bueno, ¿esta persona cómo será? ¿Cómo se ve por fuera? Pero luego que la conoce, dice, ok, wow, es chulísima. La verdad que, mira, cada una aportó lo suyo. Por ejemplo, ellas me pedían, dame tu consejo, ¿qué tú opinas de esta escena? Se la desglosaba, ¿qué tal si tú haces esto? ¿Qué tal si tú haces aquello? Como que entre todas nos ayudamos. Habían escenas de baile, que yo no soy la súper bailarina, y la que se desfajaba a bailar era Caroline. ¿Qué es la bailarina? Entonces yo, yo me ponía... Y Clarisa, yo me ponía atrás, bueno, señor, está jodón esto, pero vamos a darle. Entonces, entre todas, la verdad que fue muy chulo, cada quien tenía como que su área. Tú ves, tú ves, esas son las cosas que tú debes fomentar, a lo que hace ella. No, la decisión, la humildad. Protagónico, un protagonico. Bueno. Aquí tenemos a Heidi Club a preguntarle sobre ti. Exacto, Heidi va a venir a cavarte. Heidi lo hizo muy bien. Acabó a Heidi. A todas. ¿Dá para de salud, Malta? Claro que sí. Es cierto que Clarisa te preguntó por mí. Oye, ahora sí. No, ya tú le pagaste lo que le hacía ella. ¿Qué y el dinero? Clarisa lo que preguntó todavía está en salud. Sí, está vivo. Marta, a raíz de que tienes a tu novio, aquí en República Dominicana, de que estás trabajando ya mucho aquí. ¿No has pensado venir ya a erradicarte aquí o te quieres quedar por allá? No, porque hay personas que vienen y se quedan aquí. Pues mira, realmente que uno no sabe la vuelta que da la vida. O sea, lo positivo, lo único positivo, bueno, dos cosas positivas que a mí me trajo la pandemia. Número uno, que por mi trabajo, anteriormente, cuando yo hacía casting, si me hacían un callback, cuando te llaman, que te quieren ver. De nuevo, otra vez. Ajá, por segunda vez, tú tienes que ir al estudio en persona, etcétera. Ahora todo es self-tapes. Dígase que tú te grabas hasta con tu teléfono en tu casa. Tú puedes estar aquí o tú puedes estar en China. O sea, entonces, ¿cómo? Un Austin. Sí, un Austin. Eso mismo. Entonces, es muy chulo eso. Y número dos, que tú tienes que darle valor a qué? A la familia. Entonces, realmente, yo estoy donde el trabajo esté. Yo soy local aquí, en China, en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami. ¿Tú no te gusta tanto para tu vivir aquí? No, claro que no. Eso sentía ahí, yo te dije. No, imposible, imposible. Tú estás media alta. No, imposible. Ella está cansada. Nueva, señora. No encontraba nada. Eso es para no estar sola. Imposible. Hay que respetar la pareja de cada cual. Es verdad. No, él es una persona muy linda en mi vida. él no te suma, pero eso no me importa. Él te suma, él me suma, claro que... Bueno, pero que se ponga la pila. Exacto, ese es su... ¿Esa es la idea? Es si aquegoso. Que no esperes que tú llegas a los papeles para tú sacas las cosas. Exacto. Ese es su plan. Después de Flow Calle, ¿tienes más proyectos en carpeta aquí en República? Sí. Fue el app de Tabaré Blanchard. ¿Y sí? Y por ahí vienen. No sé la fecha de estreno todavía, pero vamos a darle calor a Flow Calle que sale hoy. ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Oye, Rodríguez! ¡Y tú, hoy! Y de verdad que nada, señores, tienen que ir. Es la primera vez que podemos ver en pantalla grande un drama musical tal y como tú lo dijiste, con artistas del género urbano, con actores. Es una combinación de gente. Ustedes no tienen idea. Éramos como que 15 a veces en escena, pero chulísimo. La verdad que tú vas a llorar, tú vas a bailar, tú vas a cantar, un dramita. Y nada, cada quien se va a identificar con uno o con otro personaje. Entonces, nada, señores, para los cines hoy, vamos a darle calor. ¡Hoy cantó! Son 25 países. Se estrenan en 25 países, señores. Creo que es la primera vez que tenemos ese palo. ¡Gracias, Marta! ¡Gracias, Marta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!